Y ahora las dos niños, nos hemos vestido de domingo Y luego me voy con Évaly ¿Qué es esto? ¿Cómo nos hemos llevado a tía? ¿Cómo reina? Y aquí se abre la terraza que tiene ¿Y esto quién es? Hola a todos Y bienvenidos un día más al canal Yo soy Andrea Y aunque normalmente vivo en Nueva York Estoy en Ocíjares, Granada Ya sabéis que he estado aquí un mes de vacaciones Visitando a mi madre sobre todo Y a mis amigos y tal Y estoy en la última semana Desde el vídeo que viste desde la primera semana Hasta esta última ha pasado de todo Me hice una cirugía en la boca Que me tuvo 10 días apenas sin poder hablar Y sin poder comer Los niños se pusieron malos Yo me puse malas Fiebre, mocos, todo el rollo Una gripe, un virus, lo que fuera Después mi madre tuvo gastroenteritis Tomás cogió la gastroenteritis y yo cogí la gastroenteritis Todo esto ha sido como una cosa detrás de otra Que ya mis amigas me decían Tía, es que ya parece de cachondeo Pues no, no era de cachondeo Tanto así Que hablando con Adam Y hablando con mi padre Y eso fue como Mira, esto ya es mucho Se nos está haciendo bola Se acercaba la fecha en la que yo me volvía Yo sigo mala Y los niños regular Y hablamos y decidimos que mejor que viniera Adam Unos días Empujando el carro con los dos y encuestas Y voy Que viniera Adam unos días Y me ayudara a llevarlos de vuelta Así que hoy Un paquete llega En un par de horas Y ahora las dos niños Nos hemos vestido de domingo Y vamos a ir a por el paquetito Vamos al restaurante de mi madre un momentito Y luego creo que Iba a coger un autobús Y luego el tranvía Pero Me parece como Muy arriesgado con los dos Sin haberlo hecho nunca Ahí está la otra tienda de autobuses Que está justo al otro lado de la ciudad Voy a pasar por el restaurante de mi madre Me tomo algo Y me cojo un pase Mira mira esto Ay que cosa tan bonita Uy pero con este Tu madre te gozo Con ese peto Con la bonita Con la bonita Con la bonita Con la bonita Ay Ay voy con el de tu Ay Ay Yo puedo contigo Tenía aquí Haciendo un restaurante Lo que es la Rueda de Galgana A ver vamos a ver si vemos un regalo aquí Tomás, ¿quién está ahí? Tomás, ¿estás contento? Tomás, ¿estás contento? Tomás, ¿estás contento? ¿Cómo está el regalo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Colidin' McQueen! ¡Colidin' McQueen! ¿Es muy diferente? Sí, los dos ¡Bebé! ¡Mira papi! ¡Colidin' McQueen! Bueno, acabo de dormir a Matías a Adam, a dormir a Tomás La verdad es que qué diferencia poder como repartirte, ¿no? Tengo un trabajo que hacer porque mañana me reúno con la artista con la que voy a empezar a trabajar y tengo que preparar, vamos a terminar de preparar algunas cosas. Es la primera vez en este mes que a la hora de la siesta me he podido bajar porque siempre uno de los dos no se dormía pues por fin hoy, casi al final, me puedo bajar y hacer algo con mi vida durante el rato de la siesta Viene Mega Marta por mí que en principio ahí vamos todos con ella porque ella trabaja con caballos y vamos a ir con los niños pero Tomás no va a estar despierto ni de coña así que me voy yo con ella y los únicos zapatos que tengo para ponerme son las Converse no me las quiero manchar y vamos a estar limpiando cuadras y eso porque se os ocurra así que me he acordado que tengo las gotas de montar de cuando yo montaba hace no quiero decir cuántos años hace pero hace muchos años y me quedan bien así que pues estas porque son lo único que no se me van a llenar vamos que son fáciles de limpiar así que aquí estoy bueno pues hemos estado con Gunti y con mi amiga Marta y con unos amigos suyos muy bien y ahora ya volviendo volviendo para la casa me da una cosilla despedirme tío pero bueno esto es así como toca por la mañana hay un poquito de caos lo que escucháis es el sacaleche porque yo me voy a reunir con hola porque yo me voy a reunir con un artista Tomás se va al cole Adán estará con Matías mi madre se va a trabajar y de pronto he dicho Adán a coger los biberones se lo olvidaba Adán un poco esto de los biberones los chupetes y toda la historia así que han entrado corriendo mi madre y Adán a por el biberón le doy la leche y me voy a la reunión hoy se supone que hace bochorno me imagino que lo hará ahora mismo lo hace pero está nublado así que y parece que va a llover de hecho creo que está chispeando un poco bueno pues ya hemos terminado la reunión súper contenta me llevo cuatro obras de ella a Nueva York y mucho trabajo que hacer pero muy feliz Adán además a la suerte venían con un montón de obras para que la viera de gran formato y la suerte que tenía Adán aquí con la cámara y le he pedido que hiciera unas fotos rápidas de detalle para poder llevármelas y nada muy bien muy contenta y no no suelo trabajar no suelo no no me gusta trabajar con artistas directamente porque la verdad es muy pesado pero con ellos conecté yo también estaba justo en el final del embarazo y tal y ella me volvió a contactar estando aquí y fue como venga vamos a reunirnos vamos a dar una oportunidad y la verdad es que me voy con me voy con muy buen sabor de boca y muy contenta y con una sensación como de con muchas ganas de hacer cosas con este proyecto así que muy bien y me hace ilusión trabajar con alguien que está aquí también así que todo bien y nada y ahora y ahora ¿qué hora es? 1 y media pues ya casi mi madre va a recoger a Tomás en 15 minutos nos recoge y nos vamos y ya al casa y luego yo me tengo que ir a la clínica para que me pongan esto otra vez y luego me voy con Évali que nos vamos a los baños árabes me hace mucha ilusión Adam ¿qué piensas de las farmacias en España? mucho mejor que diferencia de las farmacias ¿verdad? ¿qué me has preguntado en las farmacias? me siento como un idiota ahora que si vendían para pelo es gel 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 que si vendían gomina es lo que me ha preguntado así que si en la farmacia vendían gomina allí no aquí no y plátanos también como se venden en las farmacias allí ¿por qué no? pues porque una farmacia vende cosas de farmacia ¿tienes un regalo en la mochila? sí venga ve con la abuela no espera 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 no no ¡Que te como, que te como, que te como, que te como, que te quiero! Bueno, ya están los niños comidos, ellos están bien. Y después de todos estos días del estómago, la verdad que tengo como una bola en el estómago. Una sensación como de náusea, pero no sé, no regular. Que nada, yo me voy porque me voy a la clínica, lo que os decía, a que me ajusten. Bueno, se me van a dar como otra célula, porque está, hablo muy raro. Y luego me he quedado con Evali, que nos vamos a los baños árabes. Nosotras habíamos cogido los baños árabes, de hecho lo tuve que cambiar. Lo tuve que cambiar Evali por lo de los dientes, porque no estaba yo para nada. Y mi hijo Evali, tía, ¿quieres ir con Adam en su lugar? Y me dijo, no, no, vete con tu amiga, que nosotros tenemos mucho tiempo, pero con ella apenas vas a estar. Así que me voy con ella, para empezar con sus niños, que le hacemos ilusión y tiene muchas ganas. Ella está como muy, con mucho mono de sus niñas. Y yo, para nada. Vale, pues voy echando leche. He salido súper tarde de la clínica y ya ha entrado Evali porque me ha escrito diciendo, tengo que entrar ya, y digo, tú entras. Y ya voy yo, está en los baños árabes, aquí en Plaza Nueva, en la calle pegando a Santa Ana de San Gil. Ahora, espera, ¿aquí delante? ¡Aquí no las tengo! Con los grupos turísticos, por Dios. Me he metido en tres grupos turísticos hablando del arco de herradura. Aquí, ¿eh? Así. Venga. Venga. Vámonos que nos vamos. Venga, sí, casi. Veo, ahí. Ganitas, qué ganitas. Hola, buenas Luego lo enseñó bien, pero es súper chulo Muy muy recomendable Venías a Granada, venías a Nueva ¿Qué es esto? ¿Cómo nos hemos quedado, tía? Como reinas moras Muertas ¿Qué vamos a hacer cada vez que venga yo? Sí, ya eso, asignado Esto va a ser nuestro nuevo ritual Exacto Qué bien, si tenéis la oportunidad de venir, venid Porque además han tenido el detalle de como yo llegué tarde Dejadnos un ratito más y súper súper bien Así que ya sabéis, aquí En este sitio, me estáis diciendo de Bali Que este sitio era el anticuario de su suegro Y ahora es este sitio de perfumes Que está por todos lados Porque mi común es el que me ha hecho Hoy es el que me ha hecho más Bueno, pues... ¡Toma, no! 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 Hay gastronteritis en Granada por todos lados O sea, cada dos o tres horas alguien me dice Que alguien más tiene gastronteritis Y nada Y luego vamos a subir al Baicín Porque vamos a la casa de una amiga De una amiga Que va a montar una especie de guardería Y quería hacer más fotos y tal Entonces vamos con los niños Otras amigas van con los niños también Y que así también Y ahora va a hacer las fotos para ella Para que las tenga Así que nada Yo me dejo a las garras de suelo Me está dando un coraje Porque me molesta la luz Un montón Vamos por aquí A dar un paseillo Adam ha pasado la noche también mal También lo mismo Con el senteritis O sea que Una maravilla todo ¿Qué voy a hacer más acidentado, chiquillo? ¡Mira mi Gidi! ¡Guapo! Está en la puerta de la Real Chancillería Ahí misma Así que Vamos para allá Y luego ya Cogemos el autobús Y nos vamos para allá Venga, dale, toma ¡Vamos! 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 ¿Es un ejercicio? Sí ¿Es un ejercicio ejercicio? Sí Pero ella paga 500 aquí Bueno, le voy a abrir a todo Yo también le saco al niño Le pregunto a Alba Que se os puede enseñar la casa Porque es una preciosidad Os la voy a enseñar un poquito Porque es que me parece tan bonita Y yo me tengo que volver a Nueva York Mirad la entrada Mirad qué bonito Ahí está Alba Con Matías Y tiene arriba su cuarto Ahí está Malba Con su niño El espacio Mirad qué bonito Y luego por aquí Está la cocina ¿Qué cocina más bonita? Vaya sueño, por favor Y aquí se abre A la terraza que tiene ¿Dónde vas? Sin alambra Y sin vizas de granada Por Dios Madre mía Y abajo tiene el huerto Ahí abajo Bueno Bueno Pues hemos estado comiendo Con esta gente después Y ahí está Adam Haciendo la foto Al Arco Elvira Y ahora vamos bajando Porque tengo que ir a la clínica A entrar otra vez Voy a la clínica Y luego Vamos a estar en el cerebro Vamos pasando el día Dando vueltas Disfrutando el sol Y este niño que está frito Frito Y otro frito Ha danseado con los niños Y yo me voy a la clínica Y así Como están dormidos los dos Pues hay que ir a una cafetería Sentarse un ratito a descansar Y me voy a la clínica A que pongan el otro O sea la otra pérula Y ya por lo menos en este viaje Ya hemos terminado con los dientes En la próxima vuelta Es cuando me pondrán el implante Y otra vez pasaré En las de Caín ¿Y esto quién es? Hola Hola pollito Tengo un poquito de agua Y unas galletas Voy a hacer eso del árbol A ver Unas cuantas Estoy aquí disfrutando De mis niños En la hamaca Han salido que tienen una reunión Con otra fotógrafa Creo que de De Conarica Que no es reunión de trabajo Y disfrutando de aquí Porque No sé si la próxima vez que venga Ya no tendremos esta casa Así que Estoy tratando de mi hamaca Entro el cerezo y el almendro Compras para los niños Y para papás Vale Ya miércoles Me voy mañana Me acabo de cortar el pelo Qué alegría Os cuento cuánto me ha costado Cortarme el pelo Con Amparo Que es la mejor del mundo mundial En J. Montesinos Si venís a Granada Aquí Donde hay que cortarse el pelo 20 euros Así que no Y ahora me voy Que tengo que ir un momento A lo del dentista Y ya Para casa A ponerme a hacer maletas Adam Ha ido con mi madre A comprar una maleta extra Porque yo traía el 3 Pero una era de mi padre Así que se la he tenido que dejar Y esta me encanta Mi pelo cortito Mi madre Adam Tomás Y Matías Están en el Garrefour Comprando algo de comida Y comprando la maleta Esa Extra Que os decía Al que hablar con ella Y yo Voy caminando Hacia la clínica Si llego a tiempo Me compro unos zapatos Que hay en la hospetería Al lado de la clínica Que vimos Adam Y yo ayer Y que no me los compré Pensando Bueno Si veo algo más en el centro Que me guste más Me llego eso Si llego Pero si no Tampoco O sea Me gustaba mucho Pero tampoco Me va la vida en ello Ay Mirad esto Control Andrea Control Control Me hace mucha gracia Porque me está escribiendo Adam Diciéndome que Que está en Garrefour Con mi madre Y que eso le parece Como un target Por encima del target Y sé que está flipando Ahí Me gustaría verlo Qué pena me había perdido Pero bueno Y ahora me he dado cuenta Tío Que me he dejado Los pendientes Que son mis pendientes Preferidos En la peluquería Bueno Estamos aquí En un bar Que está al lado De casa de mi madre Porque me quiero tomar Otra cero cero Porque ayer Me ha ido un montón Para el pecho Para la leche Así que me he tomado otra Mientras mi madre Ha comprado pescado Para hacer pescado Y luego ya vamos De vuelta por la casa Que está ya La última comida Que no tengo que hacer Porque ya Me va a tocar Otra vez De vuelta No pude Y nada A mis niños Una tapa de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!